Por qué razón me dirán a mí que soy Un grandísimo tonto Estoy cansado de caminar y hacer Lo que ahora comienza Por qué razón me dirán a mí que soy Un grandísimo tonto Estoy cansado de caminar y hacer Lo que ahora comienza De cantar y bailar De llorar y reír De colarme en la fiesta Tumbarte una jeroa y reírme De cantar y bailar De llorar y reír De colarme en la fiesta Tumbarte una jera y cantar luego así Conmigo No te metas Porque a mí se me respeta Conmigo No te metas Porque a mí se me respeta Tú conmigo no te metas Porque a mí se me respeta Conmigo Conmigo Un poquito más Un poquito más De ser un besito De ser un besito Una palmadita Una palmadita Una palmadita Una palmadita Oye, hagan un silencio Hagan un silencio Hagan un silencio Hagan una bulla Hagan una bulla Hagan una bulla Hagan una bulla Porque a mí se me respeta Y Conmigo No te metas Porque a mí se me respeta Conmigo No te metas Porque a mí se me respeta Conmigo No te metas Oye, ahí viene Porque a mí se me respeta Conmigo No te metas Porque a mí se me respeta Conmigo No te metas Se fue Porque a mí se me respeta